La maquinaria agrícola también tuvo su espacio en el congreso de Aprecid la misión, en este caso novedades en cuanto a pulverización, dialogamos con José Pepe Morena, gerente comercial de PLA, así nos cuenta el objetivo de participación en este importante evento. En principio agradecerles que siempre nos acompañan y efectivamente la empresa en cada oportunidad que tiene de estar presente junto a, sean los clientes o productores y los formadores de opinión como ese tipo demuestra, tratamos de mostrar alguna faceta nueva de la compañía, la innovación, el desarrollo y por supuesto también escuchar hacia donde va el sector en sus preocupaciones y siempre al congreso de Aprecid es una vidriera interesante y un punto de encuentro que nos aporta mucho valor. Este año incorporamos a nuestra línea de productos una fertilizadora, que es la que ven atrás, una fertilizadora de sólidos, neumática, es un convenio con la firma Altina, con ellos venimos trabajando hace unos 3 años más o menos, buscando a ver qué podíamos hacer juntos, realmente vemos que la demanda de fertilizantes sólidos de aplicaciones post siembra es cada vez mayor, por lo tanto dijimos, bueno, empecemos, arrancamos con un equipo autopropulsado hidrostático de 3.500 litros de capacidad con 30 metros de botalón y bueno, qué quisimos hacer, un poco juntarnos con la gente de ProFertil que conoce de fertilizantes, que dé una pequeña charla sobre la tendencia de lo que es la fertilización sólida en el país, sobre todo para que muestre lo que es la fertilización sólida en cobertura con respecto a la aplicada a la siembra, las diferencias, las ventajas y bueno, después sí, hablamos un poco de la máquina, que es algo totalmente nuevo, es única en Sudamérica, en un convenio de dos empresas, donde realmente estamos sorprendidos porque hace 7 meses que arrancamos con la primera máquina y ya tenemos 5 en la calle, ya están trabajando en Uruguay, en el norte de Argentina y centro de Argentina, tanto para fertilización como para siembra. ¿Cuáles son, José, digamos, en este momento, los mecanismos de venta que tiene, las posibilidades que tiene el productor de adquirir estas nuevas tecnologías? Bueno, hoy realmente tenemos todos los bancos, tanto de la banca oficial, con muy buenas tasas competitivas, en torno al 13.5%, sea a través del sistema prendario o el sistema de leasing, hablo del Banco Nación y de Nación Leasing, los bancos privados también, con tasas en el orden del 19%, tenemos opciones de canje cereal, tenemos créditos propios, directos, que podemos llegar hasta 3 años, tanto en pulverizadoras, sembradoras, fertilizadoras, o sea, las opciones la empresa la tiene, la relación toneladas de cereal frente al precio sigue siendo muy favorable respecto a los últimos años, digamos, a pesar de que el cliente se preocupa cuando el cereal baja, como pasó en las últimas semanas y perforó los 2.500 pesos en el caso de la soja, le decimos que son momentos interesantes, que hagan la ecuación de lo que sale la máquina frente a las toneladas y realmente estamos en una ecuación interesante los últimos años, así que los instrumentos financieros están y de hecho hoy estamos con buenas ventas. Solo para dar un ejemplo, hoy tenemos un equipo de gente, de técnicos argentinos y de profesionales, que están viajando a Europa a poner en marcha equipos en la zona de Rumania, por ejemplo, y otro grupo de chicos que están yendo a Estados Unidos a preparar máquinas de clientes, están visitando máquinas entregadas, armando máquinas que tenemos que entregar, armando las máquinas que van a ir al Ford Pro Show, o sea, tenemos gente visitando Paraguay, bueno, Josefina también que está constantemente yendo a Brasil, Estados Unidos, a Uruguay, siguiendo este proyecto de cerca, que si Dios quiere hoy estamos exportando la segunda máquina de estas características al mercado uruguayo, así que bueno, tratando de diversificar los productos, de la imagen de la marca es muy fuerte, el gran desafío es seguir teniendo el liderazgo de pulverizadoras en nuestro país, crecer en los distintos mercados donde ya la marca es conocida en todo el mundo y por supuesto crecer en sembradoras, que es la gran apuesta que tenemos para los próximos tres años, queremos también estar peleando el liderazgo y productos como la fertilizadora también nos dan grandes satisfacciones porque nos hace estar también a la vanguardia en todo lo que es novedades.